Hay mujeres viudas, hay mujeres que ahora por la pandemia son jubiladas y están, ellas están manteniendo su familia porque sus hijos perdieron su trabajo. Si matan la caja de jubilación de IPS, nos matan a todos. En luto se declararon los pensionados y jubilados del IPS y reprocharon enérgicamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de los marinos mercantes que buscan recibir haberes jubilatorios millonarios por encima de los 10 salarios mínimos, tope establecido por la previsional enfatizado. Esto es la defunción de la caja de jubilaciones del IPS y de todas las demás cajas después, porque quedará como precedente totalmente en contra del acuerdo y sentencia 1917-16 que esos tres ministros de las Cortes habían firmado. Ellos le hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad de unos marítimos que cobraban salarios millonarios. Ellos en realidad el salario más bajo que he visto eran 36 millones, 40, 60, 80, 100. La ley 92 barra 98 dice que se puede pagar a un jubilado hasta 10 salarios mínimos, no más. Entonces nosotros estamos aquí porque sabemos que se está preparando la ejecución de sentencia para enviarle al IPS. Cuando eso llegue al IPS, el IPS tiene que pagar, no puede dejar de pagar porque es desacato. Pero también estamos nosotros para decirle a esta Corte Suprema que ya no es la misma. Los pensionados expresaron que los jueces de la Corte deben reconocer su error y anular su fallo. Para ustedes que son jóvenes que inician su trabajo, nosotros hemos trabajado en la institución 48 años y hoy vamos a morirnos en la calle como perros, vamos a morirnos como los sarnosos. No podemos aceptar, de todo se va a chupar y nos quedamos un Paraguay vacío. Es triste lo que quieren hacer. Vencer o morir, vencer o morir, vencer o morir.